Y ahí están las direcciones y los apodos y las fechas importantes, números de la suerte que me pediste. Vamos a ver, partamos por la típica fecha de nacimiento con el nombre. ¿Viste la cara de Pili? Estaba tan contenta. A mí me tocó hacer su estudio cuando recién llegó y me llamó mucho la atención lo deprimida que estaba. De hecho, le pedí ayuda a la psicóloga para que la apoyara porque si un niño vive en depresión y no se le trata a tiempo, puede ser muy difícil y tardado revertirlo. Pero hoy le brillaban los ojitos y no paraba de sonreír. Y eso fue gracias a ti. Tampoco es para tanto. Yo nomás fui a hablar con Isaac, el mago. Lo conozco ya desde hace tiempo y pues le entró. Si a veces no cuesta tanto, sea feliz a la gente. No cuesta tanto hacer feliz a la gente. Lo que cuesta a veces es atreverse. Dar el primer paso. Mirar al prójimo. Preocuparte. Y eso no todo el mundo lo hace, Tadeo. De hecho, casi nadie. Si cada uno de nosotros se preocupara un poquito más por los niños en abandono, nuestro mundo sería más feliz. Lo que hiciste hoy fue muy bonito. Muy lindo y muy importante. ¿Y sabes qué es lo que conseguiste de pasadita? ¿Qué? Que yo me enamorara más de ti. Si yo fuera rico Te compraría la luna Con un ramo de estrellas Hay algo muy importante que tienes que saber. Pon atención, no lo pienso repetir. Me choca el misterio. Habla ya. Brenda. Se iba a su... Es broma, ¿no? No. Al fallar el juez a nuestro favor, Brenda cayó en una depresión muy fuerte. Incluso se peleó en la calle a golpes con el sobrino de Dante. Esa no es una mala noticia. Estoy hablando en serio, Sabrina. Yo también. Ay. Lo bueno es que llegamos a tiempo. ¿Te imaginas si se mata? Yo hubiera quedado con la peor de las madrastras. En todos los diarios a ocho columnas. Madrastra perversa. Lleva a la muerte a la hijastra. Ay. Ese guapísimo de Alan. Libre para mí. Ay. No las vi en la casa. Supuse que estaban aquí. Ay, es que hace tanto calor. ¿En serio? De seguro es la menopausia. ¿Ya tienes alguna estrategia para acusar de adulterio a Ferrer? Llevamos horas buscando en las redes sociales, pero no hay nada que nos sirva. Pura anciana artrítica. Canosas, gorditas, arrugadas. Dándole las gracias al viejo rancio por los consejos de finanza que da en la radio y en la tele. Perdónenme, pero a menos de que sea una modelo, top model, está muy difícil que Dante se olvide que tiene este monumento de esposa. Una de dos. O Dante es un monje. Sabe disimular muy bien sus correrías. Si no podemos descubrir que tiene una aventura, llegó el momento de darle un empujón. ¿Qué opinas, Constanza? No sé cómo puede hacer eso. El mundo está lleno de gente que haría cualquier cosa por dinero. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Habló la ñoña resentida. Yo hago lo que sea con tal de no perder el dinero que ese sinvergüenza no me quiere devolver. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Lupita. Parece que se te cerró la puerta. ¿Corriste a la periodista? Ya la cité para mañana. ¡Ay! Te dije que hoy mismo la tenías que poner de patitas en la calle. Pues sí, pero es que esas cosas se hablan en persona. Ni modo que la cite ahorita en la noche, oye. ¡Ay! ¿Y qué con eso, eh? Ay, ¿por qué no aprovecharon y se echaron un champán de esos que tanto les gusta a ustedes? Mi amor, no me la pongas más difícil. ¡Ay, difícil, difícil! A ver, pregúntale a cualquier mujer lo que haría si se entera que su marido se anda besuqueando con otra. ¿Eh? Mi amor, por favor no confundas. Yo no me ando besuqueando con nadie. Lo que pasa es que pues la güera me agarró desprevenido y bolas que me plante un besote. Pues ojalá y a ti nunca te pase lo mismo. ¿Usted? Usted se fue de viaje con esa mujer, ¿eh? Y más encima todavía en la noche se emborrachó, ¿eh? Has de haber puesto un chorra de tu parte para que esa mujer te agarrara desprevenido. A ver, gordita, vamos a ser abuelos. O sea, como tú dices, hay que estar unidos para apoyar al Ronnie, ¿no? No, mira, mira. No te pases de listo, Ignacio. Y no me salgas con que vamos a ser abuelos, ¿eh? Porque cuando hayas corrido a Eva Montana y vengas aquí, mira, papelito, ¿eh? Vengas con la renuncia de Eva Montana y entonces sí vas a poder dormir en este cuarto. Mientras, buenas noches. Buenas noches. ¿Sentí? ¿Sentí? Como me salto el corazón. ¿Sentí? Suélteme o voy a gritar. No, no. Yo sé que vos no vas a gritar. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo lo único que vos querés es que yo te des. Ay, por favor. Un beso, Suño. Sí. No, hombre, sueño con esto, ¿eh? No. Listo, jefe. Todo lo que estaba en la nube del celular de la señorita ya se borró. Federico, me lo garantizas, ¿verdad? Totalmente. Vea, aquí ya no hay nada. Ahora hay que borrarlo de Tadio Martínez. Y ahí están las direcciones y los apodos y las fechas importantes números de la suerte que me pediste. Vamos a ver. Partamos por la típica fecha de nacimiento con el nombre. Ven. 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 ¿Alguna otra cosa que no nos hayas dicho, Roxana? Piensa. Piénsale bien. Tenemos que tener mucho cuidado con mi tío. Él no puede descubrir que nos seguimos viendo, por favor. Voy a aprovechar el día para ir a ver a mi papá. Oye, ¿y cómo vas con eso? ¿Cuándo sale? Sí, todo depende de Dante Ferrer. Ay, no te preocupes. Cuando tu tío recobre la confianza en ti, tu papá va a quedar libre. Sí, pero él no se va a poner nada contento. Sabe que detrás de su libertad siempre va a estar mi tío. Lo importante es que va a salir. Oye, ¿y has podido encontrar algo para incriminarlo? No. En cuanto se fue, entré a su despacho y revisé todos los documentos que tiene archivados y no encontré absolutamente nada. Pero tú sabes que yo no me voy a dar por vencido. Sí, lo sé. Y gracias a ti estoy recobrando la fe. Qué cool escucharte tan confiada y con esperanzas. Eso te lo debo a ti. ¿Qué pasa, Roxana? Yo-Yo. Son unos chocolates que le gustan a Tadeo. El password hace falta más letras. Súper yo-yo. Súper yo-yo. Súper yo-yo, sí. Súper yo-yo. Yes. Estupendo. Listo. Ya solo nos falta lo que debe tener Tadeo Martínez en la memoria de su celular.